Bueno, mire, los regidores en ejercicio, así como cuando dejan el cargo durante 12 meses posteriores a ello, están impedidos de poder contratar con instituciones públicas dentro de la jurisdicción a la cual ejercen el cargo. Ello lo establece el artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado. En el caso, si el regidor es de la Municipalidad de Huancayo, amerita una suspensión en el cargo, por que está considerado como falta grave en el artículo 130, inciso 8 del Reglamento Interno del Consejo. Sin embargo, ¿qué delito habría ocasionado o causado este regidor? Bueno, el regidor, si es que ha contratado con alguna entidad pública dentro de la jurisdicción a la provincia de Huancayo, habría pues incluido en el delito de negociación incompatible, ¿no? Porque la institución a través de sus funcionarios habría tenido pues un manifiesto interés en favorecerlo a dicho regidor cuando existe un impedimento para que pueda ya contratar con la institución por ejercer el cargo de regidor. ¿Esto también involucraría a los funcionarios tal vez de la dicha entidad? Porque como conocemos existe un regidor provincial siendo contratado en una institución distrital. Definitivamente los funcionarios que han avalado este contrato, a sabiendas que es regidor y a la vez tiene el impedimento que la ley de contrataciones establece, habrían pues incurrido en el supuesto delito de negociación incompatible. ¿Sí o sí se va a la suspensión o eso ameritaría una vacancia por parte? No, no está considerado en la ley orgánica este hecho como una vacancia, pero sí le digo con conocimiento de causa porque yo elaboré el reglamento interno del consejo de la municipalidad de Huancayo cuando dirigía el cargo de regidor y justamente este tema se puso como falta grave y está establecido como le digo en el artículo 130 del reglamento interno del consejo. Es decir, el regidor estaría sometido a una falta grave que amerita su suspensión en el cargo por 30 días.